El triste final de Fofo Marquis Hace años, un chico que aseguraba ser millonario y presumía sus millones se volvió viral en las redes sociales, pero de convertirse en una celebridad del internet poco a poco se empezó a ganar cancelaciones, funadas, desprecio, pero también pena y lástima y es que lo presentaban como un chico que lo tenía todo carros, casas, dinero, lujos, excentricidades podía salir de fiesta, gastarse miles de pesos y vivir una vida loca sin ningún tipo de responsabilidad pero, así como lo tenía todo en cuestión económica, parecía que le faltaba lo más importante amor, y es que para muchos, nadie lo quería por eso intentaba llamar la atención de cualquier forma posible y aunque presumía mucho, realmente tenía una baja autoestima y una necesidad de atención que era tan, pero tan grande, que era capaz de hacer cualquier cosa para poder obtenerla cada vez que lo cancelaban, él aseguraba que simplemente lo hacía como un personaje que en la realidad, él no era así, pero muchos que lo conocieron, decían que sí que realmente, algo no estaba bien en Fofo Márquez y es que parecía que era capaz de hacer cosas bastante viles, solo para hacerse tendencia y es que, hubo acciones que le hizo que podrían ser inmaduras como por ejemplo, cerrar una avenida para grabar un video para las redes pero eso no era nada, porque también hizo acciones que eran ruinas y de muy mal gusto como cuando dijo que el bebé de Santa Fe Clan era suyo, porque había tenido algo que ver con Mayanazor, esto ni siquiera tenía ningún sentido y Santa Fe no le siguió el juego pero hasta ese grado, llegaba la necesidad de atención de este chico ahora bien, todo terminó mal y es que simplemente por un accidente automovilístico, realmente nulo, mínimo él lastimó a una persona, mostrando que realmente sí, como todos decían algo andaba mal con este chico, el cual no sabía manejar sus emociones el cual pensaba de que por tener dinero, podía hacer lo que quisiera y nadie podía detenerlo el cual era capaz de hacer lo que fuera necesario para llamar la atención de las personas y que la gente hablara de él, incluso sabiendo que lo iban a criticar comportándose tal cual como un niño berrinchudo, que no supo medir sus acciones y así llegó el triste final de Fofo Márquez actualmente Fofo Márquez ya no existe, ya m***, y ya solo queda el real sí, el personaje Fofo Márquez se ha acabado, sea como sea el chico berrinchudo, mimado, niño millonario, que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias bueno, ese ya no está, ya no existe, ya se ha acabado y el único que existe es el verdadero, Rodolfo Márquez un hombre que siempre se comportó como niño y que destruyó su vida y no solo lastimó su vida, sino de su familia que tanta falta de amor que tanta falta de guía, de aprecio que tanta falta de reglas de responsabilidad le faltó en la vida a Rodolfo Márquez para terminar convirtiéndose en el chiste de Fofo Márquez actualmente está en un proceso donde podría meterlo a la cárcel más de 45 años Rodolfo Márquez actualmente tiene 26 años si le dan 45 años de cárcel estaría saliendo a los 81 y si una persona normalmente en México vive hasta los 75 significa que toda su vida va a vivir en la cárcel e incluso va a morir en la cárcel es así que Fofo Márquez, el personaje tuvo un terrible y triste final tanto así que ahora ya ni siquiera existe y quien está ahora es Rodolfo Márquez un niño que nunca se volvió hombre y que ahora la vida lo está obligando a hacerlo a convertirse en un adulto y que podría pasar el resto de su vida todo lo que le queda en una cárcel simplemente por sus ansias de llamar la atención y porque nunca había aprendido antes a hacerse realmente responsable de sus acciones y por eso ahora la vida le está enseñando de una manera bastante dura ahora dime ¿qué opinas de este caso? ¿qué opinas del personaje Fofo Márquez? ¿y qué opinas de la persona real? Rodolfo Márquez déjame tu reflexión quiero conocerla Rodolfo Márquez Gracias.